Continuamos con más información y para este viernes tome en cuenta si usted circula en todo el Valle de México porque se ha suspendido el programa Hoy No Circula debido a las festividades de Día de Muerto. Para este viernes 2 de noviembre la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que el programa Hoy No Circula será suspendido para todos los vehículos en la capital del país por lo que será hasta el sábado 3 de noviembre cuando se reactive el programa y los carros, tómenlo muy en cuenta esto, los carros con holograma 1, terminación de placas de circulación non y también los coches con holograma 2 y foráneos estarán suspendidos. Para mañana sábado que se reactiva el programa Hoy No Circula. Cabe señalar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis recomendó a la población evitar realizar acciones que incrementen los niveles de contaminación en el Valle de México.